El operador de un tráiler que transportaba toneladas de varilla intentó ganarle el paso al tren, situación que ocasionó que otro tráiler y una camioneta terminaran dañados. Esto ocurrió sobre el cruce ferroviario del Boulevard Nazario Ortiz Garza frente a la Unidad Deportiva de la Autónoma de Coahuila. Esto ocurrió apenas la noche, hace unas horas, la noche de este martes, donde Edgar Omar Martínez, de 34 años, iba rumbo al Poniente en un tractocamión con plataforma propiedad de la empresa Ema Logistics y marcado con el número económico 60. Transportaba aproximadamente 25 toneladas de varillas cuando al llegar al cruce ferroviario intentó ganarle el tren siendo embestido. Al ser impactada la plataforma, fue proyectada contra un tráiler de la empresa Monroe y una camioneta particular Peugeot Land Tracker, cuyos conductores afortunadamente fueron atendidos por la autoridad y por los elementos de auxilio. El percance no dejó personas lesionadas, pero en cambio el flujo vehicular se vio afectado de sobremanera hasta que fue retirada la carga que quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica. Pues aquí se procede con consignación de los vehículos puestos a disposición para que hagan la reclamación de sus daños. Seguimos sin entender, queremos ganarle el paso al tren. Pues desgraciadamente los conductores piensan que sí le pueden ganar el paso al tren y pues no se puede, definitivamente menos un vehículo pesado y con carga pues es más difícil. ¿Será llevado algún dictamen la persona? Lo que marca el protocolo se va a dictaminar, se van a dictaminar los conductores y pues como marca el protocolo.